Lo que hicieron aquí, perdón, la plata del tiempo, te vamos a buscar cómo, buscamos un convenio con un colegio, la dictaría de lo que puede hacer con un colegio que esté autorizado para hacer validaciones. ¿Qué validaciones? Usted va al colegio y va por parte de nosotros y el colegio le hace un examen. Venga, ahí les pico un audio para que usted me ha, para se me entendió. Usted hace caño de estudio, por ejemplo, un ejemplo, hace caño de estudio que tenga graduado, que tenga graduado, que tenga graduado, sexto, ya está aprobado sexto. Entonces, usted va al colegio, un colegio que nosotros lo mandamos y valida el séptimo a través de un examen. Como supuestamente aquí lo prepararon para esa validación, usted ya presenta en un solo examen el séptimo. ¿Listo? Se fue por el entero. Cuando termine, cuando termine séptimo, usted presenta otro examen.